Hola y bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión vamos a aprender a cómo plotear de manera correcta toda mi información de datos estructurales que yo haya tomado en campo y los vamos a plotear en el software ArcGIS. Primeramente lo que necesitamos es tener nuestra base de datos con toda la información recolectada en campo y que ésta esté organizada y ordenada. Esto quiere decir que por cada atributo que yo tenga le voy a colocar una columna, así como lo he hecho yo. He separado mis coordenadas, he separado mi rumbo, mi usamiento e incluso mi dirección de usamiento. Esto es de suma importancia para que el software ArcGIS procese esta información. Además de esto, esta data estructural está tomada de acuerdo a la ley de la mano derecha, que también es de suma importancia para que no haya ningún error al momento de plotear la información en el software. Si quieren conocer más de este tópico de la regla de la mano derecha, aquí a la derecha del video les dejo un enlace donde podrán acceder a un video en el que también hablo sobre la ley de la mano derecha y cómo se toman esos datos en el campo. Así que sin más, nos vamos al software ArcGIS. En este caso lo que necesitamos es importar nuestra data, así que nos vamos en añadir información. Busco mi archivo en donde yo lo haya guardado, en este caso lo tengo aquí. Le pongo añadir, añado la hoja y ya tengo importada mi hoja de Excel. Ahora lo que necesito es colocar mi información sobre la mesa de trabajo y para esto vamos a colocar las coordenadas de esos puntos. Hacemos un clic derecho en hoja, nos vamos a Display XY Data, hacemos un clic y aquí de manera automática ya me procesa la información. Es decir que ya tengo mis coordenadas XY, el sistema de coordenadas como es un ejemplo, lo voy a dejar como un sistema de coordenadas desconocido. Pero en este caso, según el lugar donde trabajen, deberán asignarle un sistema de coordenadas para no tener ningún error al momento de procesar más información en el software. Así que nos vamos, le damos clic en OK, le damos clic en OK y ya tendría mi información. Sin embargo, este archivo es un archivo temporal y lo que necesitamos es transformarlo a un archivo Shapefile para poder trabajar con ese archivo. Damos un clic derecho, nos vamos a Data y ponemos Exportar Data. Damos un clic, buscamos un lugar donde guardarlo, lo voy a guardar en la misma carpeta, voy a colocar un nombre, voy a poner Rumbos, le voy a dar OK y OK. En este caso me pregunta si yo quiero colocar mi información en la pantalla, en la mesa de trabajo y yo le voy a poner que sí. Le ponemos eliminar este archivo temporal ya que no lo necesito y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la simbología por la simbología correcta de mi data estructural. Así que nos vamos nuevamente a Rumbos, damos un clic derecho y nos vamos a Propiedades. Una vez que se abra mi ventana, yo me voy a Symbology, doy un clic aquí y donde dice Symbol le vamos a cambiar. Primeramente necesitamos la simbología para geología, así que nos vamos a Style Reference y nos cercioramos que esté activado Geology 24K. Vamos OK, en este caso ya ha estado activado y como pueden ver al final ya me sale toda la simbología para geología estructural. Tengo de anticlinales, sinclinales, para denotar foliaciones, pliegues, pliegues inclinados, pero lo que yo voy a colocar es el segundo, que es este, Inclined Bedding, Showing, Strike and Direction of Deep, que es el rumbo y el buzamiento. Le voy a poner un tamaño más grande para observar lo mejor en la pantalla. Le ponemos Aplicar y Aceptar. Como pueden ver, aquí toda mi información está únicamente hacia el norte, así que tendríamos un error. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a Advance, ponemos en Rotación y aquí le ponemos Geográfico, es decir, 0 grados al norte y vamos a hacer que gire nuestra simbología de acuerdo al rumbo. Así que vamos a poner OK, Aplicar y Aceptar. En este caso ya está ploteada de manera correcta con mi rumbo y mi buzamiento, tal cual yo he tomado en campo. Y ahora lo vamos a comprobar. Nos vamos a la tabla de atributos. Como por ejemplo, este punto, el punto 8, que me dice que tiene un rumbo de 256 grados con un buzamiento de 75 al noroeste. Estaría correcto. Pongamos otro ejemplo. Tenemos este, que me dice que tiene un rumbo de 43 grados con un buzamiento de 80 grados hacia el sureste. Entonces, en este caso, tendríamos la información correctamente ploteada. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirle la data del buzamiento. Así que nos vamos nuevamente a Rumbos, colocamos Propiedades y nos vamos a la pestaña Labels. Una vez que se abra mi pestaña Labels, voy a seleccionar Label Futures in this layer. Vamos a hacer un clic. Y aquí, en Label Fill, vamos a colocar nuestro, o en Label Fill, vamos a colocar nuestro buzamiento. Le podemos colocar un tamaño de la letra. Le voy a poner un 7. Y nos vamos a Placement Properties. En este caso, yo también voy a poner que mi buzamiento esté de acuerdo al rumbo o al ángulo que yo he puesto aquí. Así que nos vamos, hacemos un clic en Place Label at an Angle Specified by a Field. Colocamos Rotation Field. Y le vamos a poner también que mi buzamiento esté concorde al rumbo. Hacemos un clic aquí y le ponemos en Geográfico nuevamente. Damos OK. Y en este caso, también vamos a colocar en Conflict Detection. Vamos a colocar este. Vamos a seleccionar Place Overlapping Labels, que es para impedir que se borren cualquier información que esté sobrepuesta. Es decir, cuando hay estructuras muy cercanas, al colocar estas etiquetas, si no se coloca esto, tienden a borrarse alguna información. Así que con esto, nos evitamos eso. Ponemos OK. Aplicar y Aceptar. Bien, ya tenemos nuestra información también de los buzamientos, pero en este caso, también hay otro pequeño error que, por lo general en Geología, el buzamiento lo colocamos de acuerdo a la dirección de buzamiento, valga la redundancia. Es decir, de acuerdo a esta línea que tenemos aquí, que sería del buzamiento. Para lo cual, vamos a hacer un pequeño artificio. Nos vamos a Rumbos. Nuevamente, colocamos Propiedades, abierto nuevamente, nos vamos a ir a Label Styles, hacemos un clic, nos vamos nuevamente a Propiedades y colocamos Symbol Properties. Hacemos un clic. y después que se nos abra nuevamente otra ventana, nos vamos a Edit Symbol. Una vez que abramos esta nueva pestaña, vamos a señalar en vertical, alineación vertical en inferior y también en alineación horizontal en Full. Y aquí, en ángulo, vamos a colocar 90 grados para que esté concorde al rumbo que yo he puesto. nos ponemos OK, OK, Aplicar, Aceptar, OK, Aplicar y Aceptar. Y como pueden ver, ya he colocado los buzamientos de acuerdo a la ley de la mano derecha. están mis buzamientos también concorde donde deberían estar. Y bueno, este ha sido el video sobre cómo plotear datos estructurales en el software ArcGIS. Espero que les haya gustado el video y si les gustó denle like y suscríbanse. Cualquier comentario, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Adicionalmente a esto, en la descripción del video he dejado la data con la que yo he trabajado en este video para que puedan ustedes descargarla y también practicarla. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Gracias.